Música Cuando ando ausente Muy lejos de su patria Mejor que sí se acuerda De sus padecidos de acá Música Hay que destino Para hacer darme a llegar Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Mis visiones De mi se están alejando Música Que hay que destino Música Para hacer darme a llegar Música Y arriba del norte Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Música 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 Muchos thank you Departes amigos Los zoonomicos del norte Música 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 Música